¿No os dije que repusierais las teles? ¿Habéis visto lo que ha pasado con ese pirado? Os encargué una cosa y no la hicisteis. Papá, nos dijiste que éramos niños pequeños. ¿Cómo vamos a saber hacer un inventario? ¿Me estás vacilando? ¿Sabes qué? A la mierda. Lo haré yo mismo. Bobby J, hazme un favor. Tenemos que sacar unas teles. Necesito un buen empleado. Claro. No hagas nada para cabrearle o te mandará a casa el resto del día. Él se comporta porque no es un crío. Si Ashley y Seth quieren comportarse como críos, les trataré como tales. No necesito su ayuda. Ayer les mandé a casa y no aprenden. Tú y yo discutimos, pero no es como lo de ayer. En realidad no discutimos. Solo te demuestro que tengo razón y tú no. Tú te podías ir yendo a casa. No me voy a ir a casa. Si quieres, te puedes ir tú. Ash, Seth, venite ahora mismo. ¿Qué pasa? Ahora, ahora. Lesi ha caído. ¿Qué? Lesi ha caído. Papá, ¿estás bien? ¿Estás bien? Papá, ¿qué ha pasado? Papá. Venga, dines lo que pasa. Papá. Papá. Llama a emergencia, Seth. ¿Dijo si le dolía algo? No, no dijo nada. Estábamos sacando teles. Yo estaba poniendo esa en el carrito. Él estaba cogiendo otra y se cayó. Hola, tenemos una emergencia. Papá, papá, háblame. El 20-450 de Greenfield. ¿Cuánto tardaréis? Papá, Seth, diles que venga. ¡Has vienen de camino!